Efectivamente, como todos los años, en el mes de agosto, allá alrededor del día 20, es el aniversario de la Peña, en este caso es el vigésimo sexto aniversario, y lo vamos a celebrar el sábado 23 de agosto, con una gran cena, show y baile, en las instalaciones de la Sociedad Italiana de Nuestro Medio, con un excelente menú, tallarinas a la crema y tuco, pollo a la parrilla, tiramisú de postre, eso va a costar, y ensaladas por supuesto, 140 pesos en la tarjeta, la bebida es aparte, bueno, toda la muy buena atención, un lugar muy coqueto, refaccionado, muy lindo, y céntrico, para que la gente concurra, también va a haber baile, por supuesto, con la presencia de Nueva Era, que va a poner todos los ritmos musicales para quien le guste bailar, y un show tanguero con la presencia de Raúl Meloy, un hombre de la ciudad de Rosario, con una dilatada e importante trayectoria, no solo en el ámbito nacional, sino en el internacional, cantores sonales, locales, músicos también locales, bailarines, en fin, para pasar varias cosas en una misma noche para celebrar este 26º aniversario de la Peña. Es un evento bastante esperado, ¿no?, porque digo, para los tangueros es una noche de mucho placer, ya que endulzan sus oídos, y también para el baile popular. Por supuesto, como te decía, en una sola cosa, varias alternativas, por las cuales, bueno, la gastronomía, que es sumamente importante, sobre todo acá en esta zona, los que les gusta el tango y los que les gusta bailar, por supuesto. Vamos a contar con gente que retribuye atenciones, como en el caso de la gente de San Vicente, de Sastre, de Esperanza, de Galvez, de Santa Fe, que habitualmente nosotros participamos de los eventos que ellos organizan, y bueno, ya ahí contando con nuestra gente también que es seguidora de la Peña y del tango, esperamos tener un buen número de participantes. Es decir, sabemos que, bueno, hoy por hoy, acontecimientos sociales y cena nos faltan aquí en nuestros medios, pero bueno, cada cual trata de imponer lo suyo y realizar eventos que son de importancia y, por supuesto, festejar, en este caso, los 26 años. ¿Dónde se pueden reservar las tarjetas, Carlos? Bueno, los teléfonos 421-975, 154-08-442, que es un celular, 420-194, allí en la ferretería de la balanza, por ejemplo, también, y algún integrante de la comisión de la Sociedad Italiana de nuestro medio, que también va a recibir, por supuesto, los encargos de tarjeta. Muy bien. Bueno, más contra la fecha, vamos a estar reiterando una invitación. Reinterame la fecha y el lugar. Sábado 23 de agosto, 26º aniversario de la Peña del Tango Rolamentino, algo que ya es tradicional en el mes de agosto. Va a ser en la Sociedad Italiana de nuestro medio, con un excelente menú y, bueno, para pasar una noche absolutamente agradable.